Bueno, nosotros vamos a continuar trabajando con mecanismos de protección y promoción, que es lo que vinimos haciendo durante este año que pasó, más los dos años anteriores de gestión, este año con una partida presupuestaria con un incremento de un 42% importante para las acciones que hacemos en cuanto a la cuestión humana. Y dentro de esto, bueno, los programas que tenemos, que tienen que ver con diferentes áreas, tanto en lo social, como en lo jurídico, como contrata de personas, como programas de memoria, verdad y justicia. Así que vamos a seguir trabajando en esto fuertemente. ¿Cuál es el monto? 279.544.000. ¿Qué incremento tuvo? Un 42%. ¿Hay áreas que piensan enfocar más que el año pasado, o sea, del presupuesto anterior? En realidad lo que vamos viendo es dónde está la demanda. Digamos, esto es lo que va modificándose y bueno, la vida es flexible. Ustedes saben que las situaciones por las que estamos atravesando, como bien dijo el periodista, son complejas. Entonces, en función de esto, también va la inversión presupuestaria. ¿Cuál es la mayor demanda hoy en día? La problemática laboral, la problemática de la pobreza, la situación de la familia en situación de calle, tierras.